¡Hey amigos! ¿Cómo están? Nuevamente aquí muchos saludos Estamos aquí en un nuevo video Y pues en esta ocasión Vamos a aprender a cómo poner un diseño sobre una camiseta Digitalmente Esto es por ejemplo para cuando un cliente nos pide Que estambiamos unas camisetas Pero él a veces quiere saber cómo va a quedar la camiseta Y pues en este video pues vamos a A poner el diseño de la camiseta para mostrarles cómo va a quedar después del estampado Y para ello lo que yo hago pues es buscar por ejemplo Unas camisetas, aquí encontré estas dos En internet, bueno ya, selecciono una Clic, copiar, pegar Aquí le pego en Corel, control V, listo Aquí está la una camiseta Aquí tengo la otra, la copio de igual manera Listo Ahora Por ejemplo Si Aquí tengo la camiseta Ahora le voy a colocar Aquí tengo un logo que tengo por acá Control C Control V Listo Y de igual manera le pongo la de acá Y bien pues De esto pues simplemente Imprimo Entonces aquí voy a abrir una Nueva hoja Listo Entonces ahora lo que tendría yo Ya tengo aquí dos Dos fotos de cómo va a quedar la camiseta estampada Y pues de ahí solamente me tocaría imprimir Es todo Y pues bueno muchas gracias amigos Muchos saludos